Señoras y señores presidentes del Congreso y del Senado, señor presidente de la Comunidad de Madrid, señora vicepresidenta del Gobierno, señores ministros, expresidente Rodríguez Zapatero, jefe de la oposición, delegada al Gobierno, alcaldesa de Madrid, autoridades y ahora a los de la Casa, al consejero delegado del Grupo Antena A3 Media, a todos los miembros del Consejo de Administración del Grupo, a los miembros de la Alta Dirección del Grupo y a todos los hombres y mujeres que hoy son Antena 3 y A3 Media. Ante todo, buenas noches a todos y muchas gracias por invitarnos a compartir esta celebración del 25 aniversario de Antena 3 con todos los que sois o veis sido parte de este grupo, hoy A3 Media y junto a todos vuestros invitados. A la Reina y a mí nos alegra de verdad estar con todos vosotros en este cumpleaños tan importante. Un cumpleaños que es muy relevante para la cadena, pero también lo es para toda la televisión en España. Sé que estamos aquí para celebrar y que es un hecho muy positivo que una cadena de televisión cumpla años 25 y muchos más. Pero permitidme que no ignore el hecho y haga un paréntesis en esta fiesta, que no ignore el hecho muy triste para todos de que ayer murió violentamente en el Líbano un soldado español mientras cumplía con su misión y con su deber como casco azul de las Naciones Unidas. A su familia y a sus compañeros de la Brigada Mecanizada 10, Guzmán el Bueno, desde aquí quiero enviarles nuestro dolor y nuestro sentido abrazo. Hoy queremos aquí también honrar su memoria y su entrega. Sin ninguna duda, Antena 3 marcó un hito en la historia de los medios de comunicación al ser, como sabemos, la primera televisión privada de nuestro país. Se convirtió de este modo en un factor de renovación e impulso del sector televisivo en España. Durante este cuarto de siglo, Antena 3 ha acompañado el día a día de la sociedad española informando, entreteniendo, emocionando, aportando siempre a la pluralidad. Esta cadena ha pasado por diferentes y fructíferas etapas que con excelentes profesionales y promotores ha ido forjando su personalidad y su estilo. Hoy quiero subrayar, como no puede ser de otra manera, la obra de su presidente, don José Manuel Lara, a quien la reina y yo damos la más cálida enhorabuena por este gran proyecto que tan lejos ha llegado y que tanto ha de seguir contribuyendo a la comunicación y a la información en libertad. Como saben, no ha podido acompañarnos. Si está aquí, creo, su hijo José Manuel, con gran esfuerzo. Hoy todos lamentamos mucho que no pueda disfrutar de esta celebración y le enviamos, junto a su familia, mucho, todo nuestro ánimo. Y le mandamos también todos desde aquí un gran abrazo. Como hace 25 años, los actuales son también tiempos de cambio y renovación para el sector de los medios de comunicación. Las nuevas tecnologías, los nuevos canales de comunicación que avanzan y se transforman casi diariamente son retos que televisiones como Antena 3 y grupos como A3 Media abordan con espíritu innovador y sentido de futuro. En ese futuro, y también en el presente que hoy vivimos, los grupos de comunicación son conscientes de su responsabilidad de contribuir desde la libertad de información a preservar el bien común y el interés general, que son, efectivamente, una responsabilidad de todos, no solo de las administraciones públicas o las instituciones. Con esta convicción y los mejores deseos en la etapa que ahora comienza, felicitamos muy sinceramente a Antena 3, a A3 Media y a todos los profesionales que la han hecho posible y que la siguen haciendo posible. Enhorabuena.